¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a dos grandes jugadoras. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta oportunidad son Camila Rocabado y Andrea Ceolla. Ellas ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. ¡Adelante! ¡Acompáñanos! Estando dentro de la aplicación de Fútbol Connect nos dirigimos a la opción del buscador. Colocamos el nombre de Andrea Ceolla. Una vez que aparezca, dale clic en su nombre y a continuación podremos ver su tarjeta de Fútbol Connect. Podemos apreciar un perfil completamente detallado con sus datos personales. Una vez realizada esta acción, podemos darle clic en fotografías y ver todas las fotos que sube Andrea Ceolla. Cuando hayas terminado, podemos ir a la opción de videos y podemos ver todo el material publicado por Ceolla, lo que publica a diario y también podremos ver todo lo que interactúa con las personas registradas en la aplicación de Fútbol Connect. Para poder ver el video de tu preferencia, solamente dale click y a continuación podremos ver sus mejores jugadas, sus mejores goles y todo lo que ella realiza. Podemos interactuar dándole like, comentando o volviendo a publicar este video. De esta misma manera, podemos seguir con el mismo procedimiento para ver los demás videos que publica Ceolla. Y ahora vamos a ver el perfil de otra jugadora. Escribe el nombre en el buscador de Camila Rocabado. Dale click al perfil y podemos ver su tarjeta creada en la aplicación de Fútbol Connect, con sus logros obtenidos dentro del futsal como títulos y mucho más. Para ver el contenido de sus videos, dale click a videos y podemos interactuar con los videos de Camila Rocabado. Dale click a los videos que quieras ver más a detalle, donde puedes ver el material de jugadas, goles y mucho más. Puedes seguir navegando para ver a la talentosa jugadora Camila Rocabado. Tú como ella, puedes ser parte de una comunidad futbolera. Comparte tu contenido y no pierdas la oportunidad de ser visto por SBS Sport y cumple tu sueño de todo futbolista. Vive, sueña y comparte todos los sentimientos del fútbol a través de la aplicación de Fútbol Connect. Así como Andrea Ceolla y Camila Rocabado, tú también puedes descargar la app de Fútbol Connect. Recuerda que puedes compartir tu talento a nivel nacional e internacional, seguir en vivo a tus equipos y ligas favoritas. Todo esto y más en la app de Fútbol Connect.